Vamos a acercarnos donde el señor Lenín Paquilla, que es el jefe de obras de la Municipalidad de Iriona. Lenín, ¿qué tipo de proyectos, qué empresas, desde adónde, cuántos kilómetros, qué tipo de trabajos están realizando en las carreteras de Iriona? Y Walter, buenas tardes. Y buenas tardes a todo el auditorio. ¿Cuál puede este medio de comunicación alcanzar para informarle? Es muy importante la pregunta, Walter. Estamos llevando a cabo estos proyectos por parte de Iriona y por el alcance de Irina. Pasamos desde el piezo. El piezo de Irina son 22 kilómetros a la carretera municipal de Iriona. Después, la zona de Irina se reparó hasta llegar al río Cico, que son 29 kilómetros. Hoy por hoy, pasamos a la maquinaria de este lado, tierra adentro, de Cico hacia el fondo. La intención del alcalde es llegar con este proyecto hasta comunicar los límites de Olancho con Colón, o sea, Culmí y Iriona. Entonces, de Cico a Champa son 24 kilómetros y de Champa a Paya son 12 kilómetros. Y de Paya para allá estamos hablando con nosotros, 12 kilómetros más. El propósito es, en esta canícula, poder alcanzar, Walter, a comunicar a toda esta población. Siempre ahí en el patrón se puede ver un rótulo que dice la Municipalidad de Irina trabajando para ustedes. Todo con fondos propios y también por parte de la transferencia. También damos gracias a Dios por el apoyo al gobierno que está apoyando para que estos proyectos viales puedan comunicar a las comunidades. Bueno, ya quedaron informados señores, ahí está el señor Lerín Mejía para ustedes. Mucho gusto.